La directora de la Universidad Tecnológica Intercontinental negó que el diputado Carlos Portillo haya recibido la cantidad de títulos que detallan su currículum. Explicó que el parlamentario, que pertenece al Partido Liberal Radical Auténtico y que es del Departamento del Alto Paraná, apenas concluyó la carrera de Derecho y realizó un curso de didáctica universitaria. El polémico diputado liberal Carlos Portillo se ufanaba de haber concluido siete carreras universitarias. Sin embargo, la realidad comenzó a conocerse y tras las burlas ciudadanas, pidió retirar su currículum de la página web de la Cámara de Diputados para realizar correcciones. Según el registro obrante en la UTIC, el diputado Portillo se matriculó en la Casa de Estudios en el año 1999, luego de que realizar el primer curso de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Este concluyó sus estudios en el 2004, recibiéndose como abogado y luego siguió el curso de didáctica por casi un año. La UTIC de Ciudad del Este le ha otorgado dos títulos. La primera es la de abogado, pero así como ya le estaba mencionando anteriormente, él inició en la Universidad Nacional del Este y vino a hacer sus convalidaciones aquí y culminó. En el 2004 recibió el título de abogado y en el 2005 hizo la didáctica superior y que son de 11 meses prácticamente, son dos títulos nada más. Sin embargo, los demás títulos ostentados por el parlamentario que supuestamente realizó sus estudios en la institución fueron desmentidos por la responsable, más aún que los cursos de Ciencias Políticas y Notariado no están habilitados en la sede de Ciudad del Este de la referida universidad. Ciencias Políticas y Notariado, aquí en Ciudad del Este no tenemos habilidad. Los asesores del diputado indicaron que se encontraba en la ciudad de Puerto Iguazú, Argentina. Sin embargo, se supo que esta mañana acudió a la Secretaría de la UTIC a pedir sus documentos académicos. Ante la insistencia de obtener su versión, alegó que primero reuniría todos los documentos necesarios para referirse al tema. Ciencias Políticas y Notariado